¿Qué es el desánimo? Posiblemente, muchos de los que en este momento estamos oyendo este mensaje, estemos experimentando el sentimiento del desánimo. Un sentimiento que, aunque silencioso y que a veces suele parecer inofensivo, puede llegar a actuar en nuestra vida como un efecto dominó que va derribando poco a poco y uno tras otro muchas áreas de nosotros. Puede ser que este desánimo que estamos experimentando haya venido después de una gran emoción e ilusión en nuestra vida, en donde quizá pusimos lo mejor de nosotros y entregamos todos nuestros esfuerzos para hacerse realidad. Probablemente, esperamos una nueva oportunidad de trabajo, un ascenso, expectativas en una relación, entre otras cosas. Y al no obtener lo que esperábamos, el resultado es el mismo. Sentimiento de frustración e insatisfacción que terminan convirtiéndose en un profundo desaliento y pérdida de energías para continuar nuestra vida de manera normal. Oremos Mi amado Dios, me acerco a ti con un corazón agradecido, porque no puedo negar que tu gran amor y favor ha permanecido conmigo todos los días de mi vida. Desde que me levanto hasta cuando duermo, tu presencia siempre permanece. Tu bondad y fidelidad para mí no tienen límites. Es por esto que no puedo negar que soy una persona afortunada por conocerte, tenerte en mi vida y poder llamarte Padre. Gracias, mi amado Dios, porque tú eres mi fortaleza, mi ayuda en tiempos de dificultad y mi pronto auxilio en las tribulaciones. He entendido una vez más que apartado de ti, nada puedo hacer. Pero contigo estoy seguro que hasta lo que parece imposible, se hace posible. Toma el control de cada área de mi vida, empezando por mis emociones, para que ninguna de ellas me controle. Someto mis sentimientos y pensamientos a tu señorío, porque sé que tú los diriges y guardas siempre mi corazón. Reprendo en mi mente y mi corazón todo lo que no se alinee con tus planes de bien para mí. Examíname, oh Dios, y si existe en mí semilla de perversidad, de orgullo o de prepotencia, sácalo por completo de mí. Tómame de la mano y sácame del lodo cenagoso del dolor y del desánimo. Renueva mi salud y devuélveme el gozo de tu salvación. Tú eres mi escudo y mi fortaleza. Por tanto, a ti corro y me siento completamente seguro. Sé que has oído mi clamor y no permitirás que el desánimo se siga enseñoreando de mí. Sé que me darás la fuerza y el valor que necesito para continuar y para que en cada paso que dé pueda levantar en alto tu nombre poderoso. Lo creo y así lo confieso por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y Amén. Si no contamos con un padre terrenal que estuviera al frente de su tarea, con el compromiso de llevarla a cabo y brindarnos la estabilidad que requerimos para desarrollarnos a plenitud, debemos tener claro que tenemos un Padre Celestial que cumple a pie y juntillas con la paternidad responsable que puede hacer de nosotros la mejor versión de cada uno. Tenemos, Padre, y uno absolutamente bueno, atento, perfecto, amoroso, comprensivo y santo. Demo gracias al Señor diciendo Te amamos profundamente, Padre santo y bueno. Queremos declararlo a vos en cuello, con el corazón lleno de amor y gratitud, sabiendo que has estado al frente de nuestra vida, supliendo toda necesidad que podamos tener. Gracias por haber salido en nuestro rescate para limpiarnos, perdonarnos, guardarnos, protegernos, acompañarnos, pero principalmente adoptarnos como tus hijos. No somos huérfanos, no estamos solos. No hay algo más importante que ocupe tu interés que no seamos nosotros. Somos la joya de tu creación y nos diste tanto valor como para enviar a tu Hijo en nuestro rescate. Gracias porque pese a que nuestros padres terrenales no hayan cumplido a cabalidad su tarea, sabemos que tú viniste a nuestra vida para completarla. Hoy bendecimos a cada padre en esta tierra y te rogamos que perdones sus errores y que nos permitas honrarlos como tú esperas que lo hagamos, porque entendemos que también ellos tienen fallas como las hemos tenido nosotros. Te rogamos que bendigas cada hogar, cada familia y cada padre, para que los ojos de su entendimiento sean abiertos y el compromiso con sus hijos se constituya en un deber imperioso que lo estimule a cumplir con lo que se espera de él. Trae, Señor, sanidad al interior de cada familia, respeto entre los cónyuges y comprensión para que cada uno cumpla con las funciones que le fueron asignadas. Que tu gracia sea vista en la vida de cada padre que se fuerza por asumir responsablemente su tarea paternal con total responsabilidad. Que tu misericordia sea puesta sobre la vida de cada padre que por la razón que sea haya abandonado a sus hijos, de modo que el Espíritu Santo le convenza acerca de sus faltas y lo conduzca al arrepentimiento. Necesitamos más compromiso en la crianza, en el consejo, en el apoyo a nuestros hijos para que de ese modo tengamos sociedades más equilibradas, más fuertes, más conscientes y más llenas de ti. Gracias por ser un padre insuperable, incomparable y magnífico, que ha salido en rescate de sus hijos, que ha roto todo yugo de orfandad que nos limitaba y nos ha rodeado con su amor y su bondad. En el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Dios siempre está en acción buscando a sus hijos perdidos, porque para Él tienen gran valor. Su persistencia en hallarlos dará como resultado un encuentro feliz y una celebración por todo lo alto. Porque Dios nos amó tanto que pagó el precio que fue necesario para que pudiéramos vivir con Él por toda la eternidad. Oremos juntos para darle gracias, diciendo, Señor y Dios nuestro, estamos profundamente agradecidos porque Tú has sido un Padre sin igual que se preocupa por la vida de cada uno de nosotros. Gracias porque fuiste Tú quien tomó la iniciativa de salir en nuestra búsqueda cuando estábamos perdidos y no desististe hasta conseguirlo. Descansamos en Tus promesas sabiendo que cada uno de quienes hacen parte de nuestra familia será alcanzado por Tu amor y de ser preciso será levantado en Tus brazos y llevado hasta el lugar de Tu habitación. Gracias Padre bueno porque nosotros somos como dratmas que aunque ante los ojos humanos representemos poco, en realidad somos el tesoro por el cual Tú decidiste invertirlo todo. No queremos huir más ni intentar lograrlo todo por nuestros medios porque somos conscientes que separados de Ti nada podemos hacer. Ya sufrimos el dolor de tomar decisiones equivocadas, de vagar sin rumbo y de malgastar nuestros días en medio del pecado. Por eso queremos permanecer unidos a Ti en comunión, teniendo una relación estrecha en la que podamos gozarnos continuamente. Gracias por haber celebrado con Tus ángeles el momento de nuestro arrepentimiento. Muchos no han regresado a Ti porque piensan que estarás listo para señalar sus errores y para castigar sus faltas, pues no han entendido que Tú estás aguardando su llegada con los brazos abiertos, con el vestido nuevo, ya listo para cubrir su vergüenza y con el anillo que les devuelva la dignidad de ser llamados Tus hijos. Bendecimos en este día, Señor, la tarea incansable de Tu Santo Espíritu de alumbrar nuestro entendimiento con la Palabra de Dios, de modo que podamos ser traídos a vida y podamos pasar del reino de la oscuridad al brillante y poderoso Reino de los Cielos. Te pedimos que guardes nuestro corazón para que permanezcamos firmes y nos des la fortaleza, la determinación y el amor que se requiere para mantenernos fieles y perseverantes hasta el fin. Te adoramos, Padre de toda bondad. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Nuestros días están cargados de quehaceres, trabajo, pendientes por cumplir, reuniones, citas, entre muchos otros compromisos que adquirimos. Algunos de nuestros días suelen ser muy alentadores, cargados de buenas noticias. Sentimos que logramos todo lo que debíamos hacer. Pero otros, sencillamente suelen ser tan desafiantes que terminan desgastándonos, robándonos el ánimo y dejándonos al final de éste en la mayoría de las veces con un sinsabor y pensamiento de preocupación. Sin embargo, la buena noticia es que aunque es inevitable que en nuestros días no haya momentos que puedan cargarnos, preocuparnos y llenarnos de ansiedad, somos afortunados al contar con nuestro Padre Bueno y Todopoderoso que está ahí para ayudarnos. Si clamamos a Él, Él entonces nos inundará su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y es así como podremos descansar en completa tranquilidad. Oremos, Amado Padre Celestial, en esta noche vengo nuevamente ante tu presencia con la principal intención de agradecerte por todas las bendiciones que tú me has dado. Me diste un nuevo día de vida y con Él una nueva oportunidad para seguir adelante. Gracias, mi amado Señor, porque día a día cumples tus promesas. Tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Es por esto que cada vez que abro mis ojos solo puedo sentir un susurro de tu voz diciéndome estoy contigo. Reconozco que preocuparme por esto no me lleva a nada ni hará que las cosas que ya sucedieron cambien. Pero la preocupación sí tiene la capacidad de dañar mi presente, de robarme la paz, quitarme el sueño e impedirme tener un descanso tranquilo. Es por esto que en este día quiero ser obediente a tu palabra que dice no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así, experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Gracias, mi amado Dios, porque después de hablar contigo me siento descargado. Siento como todas mis angustias se desvanecieron. Puedo experimentar de tu paz y descansar confiado. Es por esto, mi amado Rey, que bendigo y exalto tu hermoso y poderoso nombre. Me voy a dormir tranquilo con la seguridad de decir en paz me acuesto y me duermo porque sólo tú, Señor, me haces vivir confiado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aunque su amigo Jonatán no hubiese estado sentado jamás a la mesa del Rey David, cada vez que miraba a su hijo Mefiboset recordaba gratamente una amistad que sobrepasó toda adversidad. Podemos ocupar la silla vacía con la convicción de que Dios nos traerá la respuesta necesaria para llenarla. Bien sea porque nos ayude a resolver la situación que provocó que quedara vacía o dado el caso, porque nos entregue la fortaleza, el amor y paz que se requiere para mirarla con los ojos lleno de esperanza. Dios también tiene sillas vacías esperando a ser llenadas con sus hijos que un día decidieron partir lejos de casa para vivir aventuras que Él sabe de antemano les traerán tristeza. Oremos juntos diciendo Señor y Dios nuestro, nos sentimos muy felices de contar con tu presencia y ayuda constantes para resolver todo asunto en nuestras vidas. Tú eres el mayor consuelo que podemos tener ante una silla vacía en nuestras vidas. Si nosotros hemos sido los causantes de esa situación, te pedimos que nos des la humildad para reconocerlo y el valor para resolverlo. Si nuestra silla está vacía porque falta un ser querido, te ruego que nos consueles, nos fortalezcas y nos invadas con tu amor y con la firme esperanza de que algún día nos volveremos a ver con esa persona. Si nuestra silla está vacía por los problemas con nuestros hijos, te rogamos que la convicción de pecado venga a sus corazones y también al nuestro y que la llama de reconciliación extinga toda división, toda contienda y todo lo que estorbe en nuestra relación. Te rogamos por cada persona a quien tú aguardas paciente con la silla vacía en el reino de los cielos para que entren en conciencia de sus errores y escuchen tu llamado de manera que sea atraída por tu amor, liberada por la sangre preciosa de Cristo y enseñada con la efectiva ayuda de tu santo espíritu. Sabemos que no hay solución efectiva más que la que procede de tu guía y de tu mano. Danos interés por las personas que sufren para que podamos ser apoyo eficaz en su tiempo de duelo y una voz de paz y esperanza en medio de su angustia. Nos entregamos confiados y seguros en tu presencia sabiendo que nunca la silla que destinamos para ti estará vacía. Pues tú nunca nos abandonas Señor y ese es el mayor alivio con el que nos animamos a diario. Te adoramos y bendecimos tu santo nombre en Jesucristo nuestro Señor. Amén y Amén. Nuestra vida está llena de cambios, etapas y procesos y día a día nuestras decisiones marcan el rumbo que ésta tomará. Quizás si pudiésemos ver las consecuencias de las decisiones que tomamos seríamos más cuidadosos y acertados al momento de decidir. Sin embargo ninguno de nosotros podemos hacerlo. Pero esto no es del todo una mala noticia pues nuestra vida entera y nuestro futuro está en las manos de aquel que todo lo sabe y todo lo puede. Nuestro Dios está dispuesto a dirigirnos y darnos la sabiduría que necesitamos para que nuestra vida siempre esté en el camino correcto. Oremos Padre amado en este día me acerco ante tu bendita presencia con un corazón alegre y con un deseo profundo de conocer más de ti. Gracias mi amado Rey por haberme regalado este nuevo día. tu palabra dice que tus misericordias se renuevan cada mañana. Es por esto que al despertar mi vida entera se llena de un gran gozo pues con cada amanecer me estás diciendo que tu gran amor y fidelidad permanecen en mi vida. Pongo delante de ti todas mis peticiones mis planes y mis proyectos en cada una de las áreas de mi vida. Toma Señor el control de mi vida familiar de mi cónyuge de mis amigos como familia tenemos planes y sueños para crecer y ser bendecidos pero sabemos que tú eres quien siempre nos sustentarás por eso te pido que siempre nos des de tu sabiduría para tomar excelentes decisiones. Bendice Señor mi trabajo esta fuente de provisión que tú me has dado guárdame de hacerlo incorrecto aun cuando parezca ser beneficioso para mí porque sé que si obro con rectitud como a ti te agrada tú me sorprenderás abriendo mayores puertas de bendición lléname cada día más y más de tu maravilloso y poderoso Espíritu Santo para que pueda él ser mi consejero en todo tiempo permíteme que aún en medio de la oscuridad yo pueda permanecer confiado sabiendo que tú tienes el control y que tu buena voluntad siempre permanece la cual obrará siempre para bien gracias mi amado rey porque en ti encuentro la paz la seguridad y la dirección que siempre necesito en ti me siento satisfecho porque tú me cuidas me proteges y me guardas es por esto que en confianza puedo derramar en ti mi corazón sabiendo que tú siempre estarás a cargo de mí te bendigo y exalto tu maravillosa bondad en el nombre de Cristo Jesús amén y amén la oración es el medio más poderoso para la reconciliación con nuestro Padre Celestial esa oración que brota de un corazón que se cansó de fallarle a Dios que se cansó de vivir a su manera y en sus propias fuerzas esa oración cargada de humildad y de reconocimiento pero que deja de lado la culpa y la postura de víctima y reconoce su responsabilidad pero también su firme intención de comenzar de nuevo esa oración que echa mano de la gracia que restaura que anima y que levanta esa oración poderosa es la que nos permite acceder al perdón gratuito e ilimitado que Dios nos está ofreciendo si sientes que estás llevando sobre tus hombros una carga de pecado que cada día se hace más pesada y difícil de llevar este es el día para echar sobre los hombros de tu Padre Celestial tu yugo y comenzar a caminar por la vida en el favor que sólo Él nos otorga oremos mi amado Señor y Salvador hoy me presento delante de ti confiado y enormemente agradecido por tus bondades y tus misericordias por tu favor y por tu gracia soberana estoy convencido que si no fuera por ti yo no sería ni existiría que si se tratara de mis méritos sencillamente no hubiese podido alcanzar nada hoy me presento confiado pues tu sacrificio ha roto el velo que me impedía acercarme confiadamente ante ti y ahora puedo presentarme delante de tu trono con la certeza de que me escuchas que me amas y que me vas a ayudar guárdame de jugar con tu gracia no permitas que me sumerja en el círculo vicioso de pecar y orar muéstrame el diseño del verdadero arrepentimiento ese que no sólo reconoce la falta sino que también determina apartarse por completo de ella que quema las naves y no vuelve atrás ese es el arrepentimiento genuino que quiero reflejarte a ti me gozo plenamente en saber que junto con la tentación me muestra siempre la salida y esa salida eres tú tu consejo y tu dirección eso es lo que nunca quiero perder de vista en mi diario vivir descanso por completo en el perdón y en la gracia restauradora que me das reprendo todo pensamiento sentimiento y acción que intente alejarme de ti acepto el consejo que dejaste en las sagradas escrituras cuando dijiste acérquense a dios y el se acercará a ustedes sé que el primer paso me corresponde a mí tú no eres un dios lejano tú estás cerca de aquellos que tienen un corazón quebrantado y humilde por tanto si hay algo en mi corazón si hay orgullo o vanagloria que impida que me pueda acercar a ti por favor expulsalo por completo de mi vida que yo pueda tomarte de la mano y caminar seguro que si vas conmigo podré tropezar pero jamás me dejarás caer lo creo y lo vivo así por la fe en el nombre de tu hijo amado Jesús amén y amén un nuevo amanecer es una nueva oportunidad de comenzar de nuevo es un lienzo en blanco dispuesto a ser plasmado con una hermosa obra de arte con pinceladas de milagros y enormes oportunidades no hay mejor manera de comenzar nuestro día que hablando con el diseñador de nuestra vida con el que planeó anticipadamente lo que haríamos y seríamos a fin de que podamos cumplir su perfecto propósito y disfrutemos a plenitud nuestra vida no conectarnos con Dios en oración es vivir a tientas intentando hacer de todo y al final no terminar haciendo nada es dar tumbos sin sentido y en una completa desorientación sin un norte definido y por ende sin lograr avanzar en aquello por lo que fuimos creados y a lo que hemos sido llamados te invito a que a través de esta oración puedas entregarle al Señor tu día para disfrutar la plenitud de su paz y avanzar en la senda que Él trazó para ti de antemano oremos mi amado Padre celestial hoy me presento delante de ti con un corazón lleno de esperanza y expectativa tu palabra dice que nuevas son tus misericordias para conmigo cada mañana y es precisamente tu misericordia y la certeza de tu compañía la que necesito para vivir puede haber escasez o tener muchas necesidades pero si tú estás conmigo tú me completas tú me suples tú me provees aún más de lo que necesito hoy entrego en tus manos mi día mi amado Señor con plena certeza y confianza de que si has permitido que tu aliento de vida permanezca en mí es porque tus planes para conmigo aún no han terminado tú no has desistido de mí aunque ayer te fallé y te di la espalda aunque ayer quizá me desanimé y quise abandonarte aún así no se ha acortado tu gracia para conmigo sigue extendida como un brazo fuerte queriéndome sacar del pozo de la desesperación en el que me encontraba bendigo tu nombre mi amado Señor y me revisto de tu armadura en esta mañana para enfrentar todo ataque que mi adversario quiera lanzar en mi contra no voy a permitir que mi pasado dañe mi presente e hipoteque mi futuro tú moriste por mi pecado y borraste mis faltas por eso en este día celebro una vida pura santa y agradable a ti me acercaré confiada e ilimitadamente a ti te contaré los pormenores de mi vida y te haré parte de hasta el más mínimo detalle de todo lo que ocurra si algo pasa de manera inesperada no me voy a preocupar porque tú tienes el control de todo yo soy el copiloto en este viaje de la vida y mi parte es obedecer tu voluntad y disfrutar de las bendiciones que me has dado tú sabes a dónde me llevas y qué tienes preparado para mí en este maravilloso día camino certero y confiado enfocado en la meta y completamente convencido que hoy será un día de victoria en Cristo Jesús lo creo y así mismo lo viviré amén y amén amado Dios qué difícil es creer lo que aún no vemos qué difícil aceptar que debemos esperar tu tiempo el cumplimiento de tus promesas que tal vez debemos esperar hasta el último segundo para ver cómo actúas en nuestro favor y ser esos Abraham que cumple a cabalidad tus instrucciones mientras tú estás al control Señor que podamos de ahora en adelante recordar esta parte de tu palabra que nos invita hoy a tener una fe incondicional absoluta y limitada te necesitamos Señor solos no lo podemos hacer tu palabra nos enseña por la fe Abraham que había recibido las promesas fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su único hijo a pesar de que Dios le había dicho tu descendencia se establecerá por medio de Isaac considera Abraham que Dios tiene poder para resucitar a los muertos y así en sentido figurado recobró a Isaac de entre los muertos Padre enséñanos a estar siempre dispuestos a hacer tu voluntad a hacer lo que tú nos ordenes enséñanos a través de tu santo espíritu a tener ese discernimiento y poder comprender tus instrucciones que no perdamos tiempo haciendo en nuestras fuerzas todo aquello que nos desgasta que nos agota y que en cambio de acercarnos a ti nos aleja pues lejos de ti jamás podremos atravesar ninguna prueba sabemos que tu buena voluntad es perfecta y agradable y todo obra para el bien de los que te amamos que aunque nos encontramos en circunstancias que creemos no tienen solución tú eres señor el dios de lo imposible tan solo debemos tener fe y alabarte confirmar nuestra fe al decirte que hoy entendemos que abraham tenía claro el concepto de la protección y la provisión de dios por tanto podía caminar en fe siempre tuvo presente que tu señor le protegías y le proveías hoy señor me haces entender que nada me pertenece hoy señor recuerdo que tú todo lo hiciste por ti y para ti el mundo entero es tuyo todo lo que hay en él y todo lo que en él vive nos has permitido enseñorearnos de todo pero somos solo unos administradores de todo lo que tú nos das nuestra vida es tuya nuestra familia es tuya todo lo que tenemos te pertenece señor que cada prueba a la que debemos enfrentarnos sea solo de tu mano que cada área de nuestras vidas que debamos entregarte no nos parezca injusto exagerado o difícil de soltar que por el contrario aspiremos a hacerlo todo como tu siervo Abraham que podamos entender que es tu voluntad y por tanto debe ser una instrucción para nosotros padre bueno recibimos esta palabra tuya y la atesoramos en nuestros corazones espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios cuan ancho cuan largo cuan alto y cuan profundo es mi amor es mi deseo que experimenten el amor de Cristo aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios Señor aquí estamos toma nuestras vidas muéstranos el camino a seguir ayúdanos a soltar y comprender que todo en nosotros te pertenece cambia Señor nuestra manera de pensar que podamos vivir agradecidos reconociendo que tú nos das pero que también nos quitas conforme a tu perfecta voluntad ayúdanos a vivir como Abraham y caminar siempre con esa fe inquebrantable te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús amén y amén preguntémonos si Jesús vino a tomar mi lugar en la cruz por qué no aceptar su sacrificio si quiere sepultar mi culpa en el fondo del mar por qué habría yo de querer cargarla a cuestas si quiere entregarme una vida plena y asegurarme una eternidad magnífica a su lado por qué elegir la muerte y la condenación estamos construyendo para toda la vida por lo tanto es imprescindible constatar que lo estemos haciendo sobre la base sólida e inconmovible que es Jesucristo un día cualquiera sea en esta vida o en la próxima nuestra edificación será puesta a prueba y sólo se mantendrá en pie si los cimientos son lo suficientemente fuertes para sostenerla oremos juntos diciendo Padre nuestro nos presentamos delante de tu altar para alabar tu nombre y declarar nuestra confianza en la suficiencia del sacrificio de Cristo que nos lo ha entregado todo nuestro deseo es poner por obra todo lo que hemos ido escuchando y aprendiendo acerca de ti pero entendemos que aunque no sea fácil podemos lograrlo porque contamos con la presencia del Espíritu Santo que lo hace posible estamos construyendo una casa una vida que no sólo nos dará seguridad y resguardo a nosotros mismos sino a nuestra familia sabiendo que nuestras decisiones sean buenas o malas siempre van a afectarles Jesucristo es la piedra principal la roca fuerte e inconmovible de los siglos sobre la cual debemos edificar nuestra vida y fundar nuestra confianza gracias Señor por haber estado con nosotros cuando las tormentas han amenazado con derribar nuestra casa sea que hayamos tenido que enfrentar crisis enfermedades decepciones dolores de todo tipo pérdidas tragedias o malentendidos en medio de todo tú has estado cerca nuestro para ayudarnos a sanar el cuerpo y el alma y continuar con nuestra jornada Jesucristo sufrió en carne propia todas las adversidades a las que un ser humano puede ser enfrentado y salió victorioso para que también nosotros tengamos la capacidad de triunfar estamos fundamentando nuestra confianza en un Dios que nos conoce que nos ama que nos ayuda a ser mejores que nos libera de la maldad y nos llena de fortaleza y alegría te adoramos Señor y bendecimos tu grandeza en Cristo la roca eterna de los siglos amén y amén ser pacificador es una actitud que nace de haber aprendido a ser humilde de valorar el gran precio que Jesucristo pagó para que pudiésemos hacer las paces con Dios de entender la humanidad del otro y de amar y comprometerse con la dinámica del reino de los cielos personas listas para las discusiones infructuosas para avivar las contiendas y para generar divisiones sobran nosotros fuimos escogidos para ser las fuerzas especiales de la reconciliación oremos juntos diciendo amado Jesús príncipe de paz te adoramos y nos hincamos delante tuyo porque no existe nadie que se te compare en esta ni en mil existencias más tú eres el más hermoso ser que pudimos conocer en nuestras vidas te alabamos porque tú nos dejaste el vivo ejemplo de que es posible trazar un propósito y llegar hasta el final si tú vas de nuestro lado gracias por el propósito de ser pacificadores en medio de un mundo que se debate entre el odio las envidias el deseo de poder el protagonismo y el enojo se necesita gran determinación y una fuerte dosis de valentía para ser pacificadores para poner en marcha todas las acciones necesarias de manera que podamos obtener el bien supremo para ambas partes cuando acudimos a tu justicia sabemos que también tú darás a cada uno lo necesario para que surja la reconciliación contigo y entre nosotros el mundo se ha dividido por causa de discusiones sin sentido hemos vivido guerras violencia de todo tipo porque hace falta que bajemos las manos ante el conflicto y las levantemos para fortalecer al caído para bendecir al necesitado para apoyar al afligido y para amar al perdido tú mismo nos dejaste el mayor legado de paz al cual nos acogemos en este día como está escrito en Efesios capítulo 2 versos 14 al 17 Cristo nos ha dado la paz por medio de su sacrificio en la cruz Cristo ha puesto fin al odio que como una barrera separaba a los judíos de los que no son judíos y de dos pueblos ha hecho uno solo Cristo ha puesto fin a los mandatos y reglas de la ley y por medio de sí mismo ha creado con los dos grupos un solo pueblo amigo por medio de su muerte en la cruz Cristo puso fin a la enemistad que había entre los dos grupos y los unió formando así un solo pueblo que viviera en paz con Dios Cristo vino y anunció las buenas noticias de paz a todos tanto a ustedes que no son judíos y estaban lejos de Dios como a los que son judíos y estaban cerca de Él queremos ser personas en cuya presencia la enemistad no pueda prosperar que salvemos los abismos cerremos las brechas y endulcemos la amargura porque esa es tu voluntad Señor te exaltamos Jesús porque tuyo es el reino y el poder por siempre y para siempre Amén y Amén tengamos claro que solo quien siente temor de nuestra integridad y la considera una amenaza intentará derrotarnos a través del soborno cuando estemos en la peor temporada de nuestra vida aparecerán pirros y pilatos listos para tomar provecho de nuestra debilidad pero debemos tener claro que la decisión de permanecer firmes manteniendo nuestra integridad dará como resultado grandes recompensas de parte de Dios oremos al Señor diciendo Padre bondadoso misericordioso y santo nos postramos ante tu presencia para adorarte para alabarte y para honrar el gran amor con el cual nos has rescatado de en medio de la maldad sabemos que en otro tiempo fuimos personas que se dejaban seducir con facilidad por las tentaciones que el mundo ofrece pero ahora hemos decidido conservar la integridad que el Espíritu Santo ha cultivado en nuestros corazones nos sentimos honrados de hacer parte del selecto grupo de personas que pueden ser identificadas contigo por los valores y las virtudes que rigen nuestras vidas por lo tanto te rogamos que continúes de nuestro lado ayudándonos a vencer cada adversidad y cada tentación de manera que podamos mantenernos firmes perseverando en ti hasta el último de nuestros días señor tu palabra nos entrega una advertencia que es vital tener presente en la primera carta a los corintios capítulo 10 verso 12 que nadie se sienta seguro de que no va a pecar pues puede ser el primero en hacerlo nosotros hemos sido llamados a vivir en integridad porque esa es la manera en que podemos demostrar la gratitud que sentimos por haber sido rescatado de nuestra vana manera de vivir cuando venga la tentación o intenten sobornarnos permite señor que recordemos que quien busca nuestra caída lo hace porque se siente intimidado ante nuestra fortaleza nosotros somos fuertes únicamente por el poder tuyo que habita en nosotros y nos permite vencer con toda autoridad toda artimaña de las tinieblas creada para volvernos a llevar a la condición de ceguera espiritual en la que vivíamos antes te rogamos padre que guardes las vidas de cada una de las personas que hacen parte de nuestra familia de nuestro hogar de nuestro entorno y que nos permita ser recordados como las personas que se mantuvieron firmes gracias al carácter de cristo que tu santo espíritu reproduce continuamente en nuestro corazón deseamos permanecer en estrecha comunión contigo para que no haya nada ni nadie que nos pueda apartar de ti ni nos haga desistir en el precioso nombre de jesucristo nuestro supremo ejemplo de integridad amén y amén es posible que hayamos acudido a dios para que nos ayude a resolver una adversidad que nos está consumiendo el ánimo y nos tiene el corazón apretado pero a la primera no hayamos obtenido respuesta sin embargo sabemos que el señor todo lo puede y no hay que rendirse sino ponerse a la altura del problema cara a cara insistentes hasta ver la respuesta completa sin conformarnos con una solución a medias sino perseverantes sabiendo que en él habita el poder para darnos una solución definitiva a nuestra petición oremos juntos diciendo amado padre estamos delante tuyo sabiendo que tú eres más que suficiente para ayudarnos en todo reto al que somos enfrentados en nuestra vida todos nos hemos sentido agobiados alguna vez en nuestra vida bien sea por la pérdida económica física emocional o espiritual que hemos sufrido sin embargo sabemos que en ti radica el poder que nos puede dar la solución a ello no existe imposibilidad delante tuyo que pueda mantenerse firme porque tú tienes el amor la bondad la misericordia y la gracia que requerimos para que lo desvanezcas como la niebla delante del sol tal vez algunos hayamos desperdiciado valiosas bendiciones y oportunidades por habernos rendido a la primera o a la segunda oportunidad pero debemos ser insistentes hasta ver la respuesta manifestada no queremos conformarnos con lo bueno cuando podemos tener lo excelente de ti señor pero para ello debemos estar dispuestos a enfrentar las adversidades y ponernos frente a ellas no apoyados en nuestro poder sino seguros del tuyo tú puedes darle vida a las relaciones que se rompieron por la causa que sea y actuar a nuestro favor con tu poder restaurador de modo que podamos recuperar esa comunión con nuestros padres cónyuge hijo familiares y amigos que se había perdido no hay tiempo que perder ni fuerzas para desperdiciar en conseguir que otras personas se sumen a nuestro dolor o nos miren con compasión es tiempo de correr delante de tu presencia de postrarnos a tus pies sabiendo que tú eres un padre amoroso que se solidariza en nuestro dolor cerrada la puerta hemos de discutir lo que nos aqueja contigo confiados hemos de elevar nuestra oración de tarde y mañana sabiendo que tú recompensas a quienes buscamos primeramente tu presencia tu amor y tu justicia si estamos contigo no hay dificultad demasiado grande para no poder ser resuelta ni hay dolor que permanezca rompiendo nuestro corazón porque de ti provienen el consuelo y la esperanza en una vida mucho mejor hemos de insistir las horas los días los meses o los años que sean necesarios hasta ver completa la respuesta a nuestra petición Señor en el precioso nombre de Jesucristo amén y amén Dios ha dispuesto de suficiente pan para suplir las necesidades de todos sus hijos lo demostró entregándolo a la puerta de las tiendas del pueblo israelita en el desierto durante cuarenta años y a la mesa nuestra cada día el partimiento del pan el extender nuestra mano para ofrecer a otro lo que tenemos es un acto que refleja el amor que sentimos por Dios y demuestra que confiamos completamente en su provisión comparte tus panes con otros presentándolos delante del Señor primeramente porque no sabes cuántas veces Él va a multiplicarlos para bendecir a muchos más oremos juntos diciendo Señor y Dios de los cielos te adoramos y bendecimos tu santo nombre tú eres un padre sin igual que siempre está atento a todo lo que necesitamos incluso antes de que levantemos nuestra voz gracias por habernos amado tanto que nos entregaste un planeta lleno de bendiciones y abundancia nada delante tuyo es pequeño o insignificante porque hasta la más sencilla ofrenda tiene repercusiones positivas que no logramos dimensionar danos un corazón generoso para extender nuestra mano a quienes tienen necesidad sabiendo que tú jamás acortarás la tuya para proveernos sino por el contrario nos darás mucho más para compartir gracias por hacernos entender que las labores que desarrollamos en casa también son importantes y deben ser realizadas con amor porque no sabemos si el pan que ponemos en mano de nuestros pequeños pueden desencadenar un milagro de generosidad y abundancia que alimente a miles ninguna de las tareas que realizamos tiene apenas la recompensa inmediata que recibimos de ella sino que tiene implicaciones grandes en el mundo espiritual todo lo que sembramos hemos de recoger por tanto sería absurdo retener en nuestra mano la semilla sabiendo que al entregarla en la buena tierra que es tu reino podemos recoger cosechas abundantes cuando compartimos con otros lo recibido estamos demostrando nuestra dependencia de ti y nuestra absoluta confianza en tu bondad y en tu provisión bendecimos en este día a cada persona que aportó hasta lo más pequeño para que nosotros pudiésemos recibir tus bendiciones a través suyo y hayamos saciado nuestra necesidad gracias por nuestros padres que estuvieron dispuestos a entregar con generosidad buena parte de su tiempo su amor su cuidado y sus recursos en nuestro beneficio te adoramos y te exaltamos Señor porque tú eres grande y tu gracia sobrepasa todo lo que podamos desear o imaginar en el nombre precioso de Cristo Jesús Amén y Amén no importa lo que haya perdido la buena noticia es que a Dios le importa mucho lo que sea que usted haya perdido y está dispuesto a ayudarle a recuperarlo empiece por buscar en el lugar donde cayó regrese al lugar donde perdió el norte y deje que Dios lo ayude a volver al camino es probable que en el proceso deba dejar algo y empezar a hacer las cosas diferente lo importante es que la cabeza del hacha de su vida puede ser rescatada incluso de lo más profundo oremos juntos diciendo Padre de toda gloria y poder te adoramos y agradecemos el inmenso amor con el cual tú nos has guardado hasta este día y has sido paciente ante nuestras torpezas todos hemos perdido en algún momento de nuestras vidas bien sea porque no fuimos diligentes para permanecer el hacha afilada y por descuido perdimos hasta la cabeza o porque fuimos negligentes en cuidar de nuestra salud de nuestras relaciones personales de nuestro trabajo o de nuestra economía posiblemente hayamos perdido nuestra paz tus bendiciones e incluso nuestra fe porque no le dimos la debida importancia a cultivar una relación de intimidad contigo y sin darnos cuenta terminamos en un lugar diametralmente opuesto al que iniciamos te rogamos que vengas en nuestro auxilio con la mayor prontitud posible y nos permitas identificar qué hicimos para generar esa pérdida todo lo que tenemos es prestado y no debemos esperar que tú no lo devuelvas como si fuera propio como si al pedir tu ayuda estuviéramos reclamando algo que nos pertenece porque somos conscientes de nuestra transitoriedad en esta vida y de que todo en lo absoluto lo hemos recibido de tu mano perdona toda negligencia nuestra que nos condujo a esta desorientación a la disolución de las relaciones al despido de nuestro trabajo a la adopción de la duda o a cualquier otro evento o comportamiento que dio como resultado pérdidas sabemos que no hay nada que nos falte que para ti sea considerado insignificante porque tú eres un padre atento a todas nuestras necesidades gracias por acudir en nuestro socorro a la distancia de una oración sincera sabemos que posiblemente haya algo que no hayamos podido recuperar bien sea porque nos negamos a admitir que lo perdimos o porque estemos buscándolo en el lugar equivocado no queremos hallar lo que perdimos bajo nuestros métodos o estrategias porque podría resultar mal así como habría podido suceder con el joven profeta si hubiera decidido bucear para encontrar la cabeza del hacha y hubiera perdido su vida en ello sabemos que tú nos guiarás para que podamos recuperar lo perdido de manera efectiva y perfecta en el precioso nombre de Cristo Jesús amén y amén posiblemente haya una batalla que debamos enfrentar y no tengamos posibilidad alguna de salir vencedores pero si nos humillamos ante la presencia poderosa de nuestro Dios una antorcha una vasija de barro y una trompeta pueden convertirse en elementos eficaces para obtener la victoria la antorcha que es la luz de Cristo quien se impuso sobre toda circunstancia adversa de esta vida la vasija de barro que es nuestro cuerpo conteniendo el poder del Espíritu y la trompeta que es la proclamación a viva voz de nuestra fe y nuestra alabanza pequeños ejércitos pueden obtener grandes victorias solo y únicamente si Dios es quien dirige la batalla y se lleva la gloria del triunfo demo gracias al Señor diciendo Dios de los cielos Rey de toda gloria y poder estamos profundamente agradecidos por todo lo que has hecho con nosotros desde el día que nos rescataste de nuestra vana manera de vivir hasta hoy te adoramos con todo nuestro corazón y desde lo más íntimo de nuestro ser sabiendo que no es por nuestra habilidad ni por nuestro gran valor o destreza que hemos podido vencer las batallas de la vida sino por tu inmenso amor y gracia que nos ha sostenido perdón Señor por tanta necedad en insistir gobernar nuestra vida a nuestro parecer y antojo seguir tu dirección es lo mejor que podemos hacer en tanto existamos porque tú eres toda bondad y perfección posiblemente todos nos hemos enfrentado a las duras circunstancias a las que nos condujeron nuestras malas decisiones pero en este momento como lo hicieron los hebreos nos rendimos delante tuyo reconociendo que precisamos tu ayuda y que no tenemos el valor la fuerza ni la capacidad de vencer las pruebas solos gracias Señor por responder a nuestra oración por ver en lo profundo de nuestro ser la inmensa necesidad que tenemos de ti y por acudir en nuestro auxilio no importa si otros piensan que no vamos a lograrlo porque nuestras armas no son como las que se usan en este mundo nosotros tenemos garantizado el triunfo bajo la intervención de tu poderosa mano para toda batalla requerimos tener claro lo que Cristo que es la luz que ilumina nuestras vidas consiguió para nosotros y entregó a nuestro favor debemos entender que somos comunes vasijas de barro que aunque frágiles al ser quebradas dejan ver la gloria del poder que lo conquista todo nos corresponde elevar un cántico de adoración un grito de victoria una plegaria de agradecimiento delante tuyo señor sabiendo que todo lo bueno que obtenemos proviene de tu preciosa mano gracias por habernos ayudado hasta aquí y por seguirnos ayudando el resto de nuestras vidas papá en el precioso nombre de Jesucristo amén y amén mientras Elías fue honrado por Dios en su partida de este mundo Eliseo fue honrado después de su partida Dios honra a quienes le honran como le place pero sin duda todos recibirán la honra que se merecen hasta después de muerto Eliseo continuó comunicando vida nuestra existencia debe estar enfocada en el buen relacionamiento con las personas que nos rodean tener la suficiente empatía para entender sus luchas y para sobreponer el amor de Dios a sus errores dar lo mejor de nosotros esforzarnos al límite por ser comunicadores de vida debe constituir el principal objetivo de nuestros actos oremos al Señor diciendo precioso Rey del cielo te damos gracias por la bondad y el amor tan grande con que nos has amado gracias por dejarnos el ejemplo de tantos hombres y mujeres que a través de sus vidas nos mostraron que es posible seguir tu ejemplo y convertirnos en comunicadores de vida te adoramos te alabamos bendecimos tu santo nombre porque el poder que derramaste sobre la vida de Elías y de Eliseo es el mismo que habita en nuestros corazones gracias Espíritu Santo por darnos la capacidad de entender la palabra del Señor y también de ponerla en práctica para poder amar a las personas que nos rodean entendiendo que todos vivimos procesos diferentes ayúdanos a dejar un legado de fe de amor de servicio y de compromiso que traspase nuestra tumba y aún después de muertos siga bendiciendo a otros y comunicándoles vida gracias por cada persona que existió antes de nosotros y aportó un grano de arena para que tus palabras fueran conservadas y hubieran sido puestas a nuestro alcance gracias por los que creyeron el anuncio de tu voz y vieron tu poder actuando en sus vidas y en la de las personas que los rodeaban de manera que fuera atendida una red de testimonios y fe que aún sostiene nuestros corazones deseamos estar a tu lado cada instante de nuestras vidas deseamos ser felices seguidores de tu camino satisfechos en tu gracia agradecidos por cada bendición con que nos rodeas somos testigos de tus milagros somos portadores de tu bondad de tu amor estamos en nuestras facultades mentales plenas y podemos hacer cada día más para expandir el reino de los cielos bendecimos nuestras familias nuestros hogares nuestra salud nuestra mente y nuestro cuerpo para que todo pensamiento acto y palabra tu presencia sea vista en el precioso nombre de Jesús de Nazaret amén y amén amén